Oh, 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 y que no santa tara Oh, 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 y que no santa tara Vamos a cariño para vamos a ver No quiero, no quiero, no quiero más Fuego y no meимо razones Y no voy a ni pendantcer No quiero, no quiero, no quiero Oh, oh, y que no santa, tara, tara Ahi, oh, y que no dijes ¡Gracias!